Ante la merma del turismo en Pátzcuaro, el ayuntamiento organiza el sector para brindar mejor atención al visitante, señala Curicaberi Gaspar Ortega, director de Cultura y Turismo. Sigue desorganizado de alguna forma y una de las secciones que estamos implementando es precisamente organizar todo esto, organizar todos los atractivos que Pátzcuaro tiene, brindar toda la información necesaria al turista, a la misma población de Pátzcuaro, a los prestadores de servicio, ya que son ellos quienes de alguna manera atienden de manera directa al turista. Entonces este proyecto que estamos generando, que estamos creando, es la forma de crear varias rutas turísticas al interior del propio municipio. ¿Rutas a la zona rural, turismo de aventura, escalada y campismo son algunas de las acciones por implementar? Son cinco rutas, estamos planteando la ruta de aventura, que contempla todos aquellos atractivos o rutas de aventura, en ciclismo de montaña, en paseos al campo, algunas como el ciclismo de ruta, etcétera, etcétera, campismo, escalada, etcétera, etcétera, atractivos que de alguna manera Pátzcuaro cuenta con ellos y como te lo comentaba, había la desinformación de saber en dónde están ubicados, cuál es la ruta a seguir o las dinámicas que se pueden implementar. Falta potencializar a Pátzcuaro como sitio turístico, asegura el funcionario municipal en entrevista. Hace falta potencializar y hace falta organizar para que el turista lo tenga a la mano. Está la ruta gastronómica, que es una ruta también importante, donde podamos decirle al turista desde que se levante hasta que se acueste, de toda la gastronomía que puede disfrutar en el municipio, en la cabecera municipal y en las comunidades que pertenecen al municipio. ¿Cuántas comunidades, digamos, tiene Pátzcuaro para poder visitar en cuanto a atractivos naturales? Son alrededor de 15 o 20 comunidades, que de alguna manera tienen algún atractivo, tienen algún incentivo turístico que pueda ser visitable y de experiencia. El problema de imagen está mal dimensionado, ya que hay tranquilidad y seguridad en Pátzcuaro. Pues que realmente la problemática se dimensiona de una manera diferente. Nosotros podemos hacer esta visita por todas estas comunidades, por el municipio de Pátzcuaro y no encontramos un problema tan fuerte o visible, al menos en la parte de seguridad. Es muy seguro transitar por todas las carreteras que están alrededor del municipio de Pátzcuaro y con plena facilidad de llegar a los atractivos turísticos. Con estas rutas que estamos creando, como te comentaba, la gastronómica, la de aventura, la colonial, la de comunidades, buscamos generar esta confianza y llevar de la mano, a través de guías o turoperadores, a los visitantes y a los turistas que puedan visitar y vivir esta experiencia real, acompañada de la misma gente del municipio. Se está promocionando a Pátzcuaro y toda la ruta en otras ciudades del Estado y el país. Con nuestro público meta, hablando de las ciudades aledañas, uno de nuestros públicos principales es el público moreliano, que sabe de la problemática, sabe de las alternativas, pero es necesario brindarle esta información, estos atractivos ya están permaneciendo en el municipio. Y no nada más en cuanto a rutas, sino servicios culturales, atractivos, eventos, etc. Un sinfín de cosas. Y en esta parte del comercio, pues buscar esta parte de dignificar, en la medida de que las mismas organizaciones se van sumando a esta iniciativa de mejorar la imagen urbana de Pátzcuaro, poder lograr brindarle un mejor servicio al turista. A fin de reactivar el turismo, que se ha perdido un poco en el municipio de Pátzcuaro, autoridades municipales buscan implementar el programa Pátzcuaro Ambulante, que tiene que ver con visitas guiadas a las comunidades de la zona rural, sobre todo en aquellas que haya atractivos naturales. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión. Gracias. 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 Gracias.